Cien mil mascarillas donarán a varias cárceles de Estados Unidos el cantante y productor musical Jay-Z y su colega Mick Myle. El coronavirus está haciendo estragos en las prisiones del país y esta es la segunda iniciativa que anuncia Jay-Z contra la pandemia. Él donó un millón de dólares para mitigar la crisis que vive Nueva York, uno de los estados más afectados por el contagioso virus.